Es un hecho amigos, renunciamos y dejamos, está listo para continuar dándole la vuelta al mundo. Iniciaremos la próxima semana desde Alemania, luego visitaremos Polonia y desde ahí volaremos a Moscú para vivir una de las experiencias más épicas de nuestra vida como viajeros. Los vamos a llevar a viajar por toda Rusia para contarles cada detalle del Mundial de Fútbol y además vamos a asistir a todos los partidos de la Selección Colombia en primera ronda. En el video anterior les contamos cómo trabajamos de duro para lograr hacer este sueño realidad, hasta que apareció la aseguradora Allianz aquí en Colombia y nos nombró embajadores de su marca en el Mundial. ¡Nos vamos para el Mundial! Por supuesto que estamos muy felices y entusiasmados por esta gran experiencia que se nos viene, pero en medio de tanta felicidad aún hay algo que nos tiene el corazón arrugado. Vaya momentos increíbles que hemos pasado juntos, ¿no Jevi? Desde que te sacamos de las calles de Cali que recorridas trabajando como un carro repartidor, hemos vivido aventuras que nunca vamos a olvidar. Ha sido nuestra pequeña casa rodante, nos diste refugio cuando atravesamos miles de kilómetros de diversidad en los caminos de América Latina. Ya estamos a 7 kilómetros de cruzar la cuarta frontera de este viaje. Nos llevaste a lugares a los que nunca hubiésemos llegado de otra forma y en cada uno de ellos lograste presentarnos amigos que se quedaron para toda la vida. Calor, frío, desiertos, lagunas, mares, montañas, ríos, pueblitos, ciudades. Conduciéndote siempre tenemos un techo seguro. Contigo siempre podemos llevar nuestra vida sobre ruedas. ¿Te acordás mi amor cuando cruzamos un río en un planchón con la Jevi? ¿Y qué tal la vez cuando cruzamos el Atlántico para llegar a Panamá en un ferry? ¿Qué orgullosos nos sentimos cada que contamos que hay dos colombianos que renunciaron a la oficina y ahora recorren el mundo viviendo dentro de un carro? Cruzamos cada frontera con un orgullo inmenso en el pasaporte, mostrándole al mundo que en Colombia hay gente honesta y que se arriesga para cumplir sus sueños. Tantas han sido las historias que vivimos juntos que pasaste la inmortalidad en la portada de un libro, nuestro libro. Las experiencias que hemos vivido contigo, querida Jevi, las vamos a atesorar hasta el final de nuestros días. Pero la vida es de tapas y por eso hoy queremos contarle a ustedes, amigos de Renunciamos y Viajamos, que este tridente nómada se disuelve para nosotros seguir dándole la vuelta al mundo. Nos vamos, pero la Jevi se queda en casa. Hicimos hasta lo imposible por llevarte con nosotros, querida Jevi. Tocamos tantas puertas, presentamos tantos proyectos, insistimos tanto, pero no logramos que nadie se uniera a la causa de llevar tu poderosa presencia rockera al otro lado del Atlántico. Y hasta vinimos a Cartagena para buscarte un barco que te llevara a navegar por el mundo. Empezamos un nuevo camino con un par de mochilas al hombro, pero siempre seguiremos buscando la manera de que algún día la Jevi llegue a nuestro encuentro. Venderla, deshacernos de ella, jamás. La Jevi se queda en casa esperando a que su motor vuelva a rugir para que los tres volvamos a sentir juntos la plenitud de vivir al máximo. Hasta pronto Jevi, te vamos a extrañar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!